Una vez que prendemos la computadora tenemos que acceder a Zoom. Para acceder a Zoom lo podemos hacer a través del icono del escritorio, aquí, dando doble clic y ya se abrirá esta pantalla. O si no lo encontramos en el escritorio podemos venir a buscarlo acá. Buscamos la aplicación Zoom, cliqueamos y se nos abre esta pantalla. Una vez dentro de Zoom nos tenemos que asegurar que estamos en reuniones o meetings y no en home, sino venimos a reuniones. Una vez en reuniones tenemos que seleccionar la banda horaria que corresponde a nuestro seminario. Por ejemplo, podríamos buscar el de las 8 de la mañana. Le damos a iniciar y se nos abre esta pantalla. Una vez abierta ya podrán comenzar a ingresar todos los estudiantes. A su vez surge este cartel que nos pregunta cómo queremos reproducir el audio. Le vamos a dar a utilizar el audio de la computadora. Aquí abajo tenemos la barra de control de Zoom. Hay un montón de opciones y la vamos a ir repasando juntos. La primera que surge es la del audio. El audio ahora está activo para nosotros. Sin embargo, podríamos silenciarlo si cliqueamos sobre el micrófono. Ahora estamos silenciados. Nadie que esté en la reunión de Zoom nos puede escuchar. En esta flecha tenemos configuraciones adicionales al audio de Zoom. Volvemos a activar el audio y ahora ya nos pueden escuchar de nuevo. Inmediatamente al costado podemos iniciar el vídeo. Si clickeamos aquí se va a empezar a visualizar y transmitir nuestro vídeo. De igual manera, en esta flechita tenemos configuraciones adicionales del vídeo. Luego nos encontramos con las opciones de seguridad. Dentro de ellas podemos configurar un montón de variables. Principalmente lo que nos interesa es qué le permitimos realizar al resto de los participantes. Por ejemplo, si pueden compartir o no la pantalla. En caso de que no lo querramos, la desactivamos. Si pueden o no participar del chat. En caso de que no querramos que participen, lo desactivamos. Finalmente, uno de los más importantes es si pueden o no cancelar el silencio en su audio. Si nosotros lo dejamos activo, las y los estudiantes podrán participar de la clase. Si nosotros sacamos esta paloma de esta manera, las y los estudiantes no van a poder participar desde su casa. Aquí un estudiante de prueba ha ingresado a la reunión. Vemos que inmediatamente al lado de las opciones de seguridad, tenemos las opciones de los participantes. Si ingresamos, se despliega esta barra en donde tenemos todos los participantes que se enlistan acá. Nosotros somos el host, es decir, los anfitriones, por eso tenemos más opciones. Sin embargo, un estudiante no. Podríamos, por ejemplo, pedirle que active su micrófono o tendríamos más opciones. Además, si quisiéramos silenciar a todos los usuarios juntos, podríamos hacerlo desde aquí. Presta atención que el estudiante ha quedado en pantalla completa. Nosotros quisiéramos que sea el docente quien quede en pantalla completa para que todas y todos lo puedan ver. Para eso, nos dirigimos hacia nuestro cuadrícula. Vamos a los tres puntitos y elegimos PIN. Ahora somos nosotros quienes estamos en pantalla completa. Podemos cerrar a los participantes. Y ahora sí, si quisiéramos, podríamos compartir pantalla. Para eso, venimos al botón rojo y seleccionamos en compartir pantalla. Podríamos seleccionar una pizarra blanca, podríamos seleccionar cierto programa específico o toda la pantalla completa. Si no requieren una pizarra, nosotros recomendamos que seleccionen pantalla completa. Tocamos en compartir. Y ahora sí, las y los estudiantes estarían viendo esta pantalla. Si nosotros tuviésemos un PowerPoint, tenemos que ir a buscarlo. Podríamos elegir una presentación y comenzar a compartirla. Si quisiéramos que en esta miniatura aparezcamos solo nosotros, tocamos en este cuadradito. Y nos reubicamos donde queremos. Si desplazamos nuestro mouse hacia arriba, vamos a ver que tenemos todas las opciones que tenemos antes y se suman algunas nuevas. Por ejemplo, podríamos hacer anotaciones de esta manera. Es muy importante que durante toda la transmisión hablemos por este micrófono. Así, las y los estudiantes a través de Zoom nos podrán oír. Además, podrán interactuar a través de estos parlantes, donde podremos escucharlos. Si deseamos finalizar la reunión, simplemente dejamos de compartir pantalla. Y seleccionamos finalizar. Finalizar para todos. Y de esta manera finaliza la clase. ¡Gracias!